Gracias por seguir con nosotros, le tengo más noticias, y es que volvió el vandalismo a Guatemala, supuestos estudiantes universitarios prendieron fuego en un autobús urbano. Gracias por ver el video. Los supuestos universitarios rociaron gasolina y le prendieron fuego a la unidad. El conductor del bus Irving Morales cuenta que los delincuentes le dijeron que lo hacían para oponerse a la reforma al pensum del magisterio. Solo me dijeron que me viniera aquí a la petapa y que me parqueara aquí. Cuando le estaban echando gasolina, le prendieron fuego. Solo me dijeron que por lo de magisterio, que no estaban conformes con lo que había hecho el gobierno. ¿Cuántas personas incendieron este bus? Eran como unos 20. Sí, le pegan fuego como unos 3 o 4, pero por todos eran 20. Solo así me dijeron que agarrara mis cosas y me bajara, que le iban a prender fuego. ¿Te amenazaron con algún tipo de artefato? No, no me amenazaron, pero igual ahí lo cargaban, si no hacía caso, si no cooperaba también ellos. Aquí me fueron a traer, o sea, los encapuchados salieron de aquí de la U y me dijeron que viniera aquí a la petapa. O sea, todavía me dijeron que devolviera a pasar y que tenía como 15 pasajeros. Bajaron a toda la gente, me trajeron para acá a la petapa y me dijeron que me atravesara. ¿No le asomaron a ningún lugar? No, todo tranquilo. ¿No pasó con que salieron? No, nada, sí me dijeron que bajara las cosas y todo. Cuando yo le prendieron fuego. O sea, que el clavo no es con uno, sino que es con el gobierno. Para hacerle presión al gobierno prácticamente. Sin embargo, de forma extraoficial, los motivos son que los transportistas están subiendo el valor del pasaje hasta 3 y 5 quetzales en horas de la tarde. Y esto sería un mensaje directo a los dueños, para que detengan los cobros excesivos.